¿Qué haces? ¡Malos caballos! Yo soy Manny que ahora que te voy a hacer un hombre, me voy a vivir una hija. Que llegas más rápido por acá. Para grabar el casino, reíamos. Y a ver, ¿qué quería hacer para tú? ¿Cuánto te salió? ¿Qué haces? No, no, no. ¿Cuándo te reúne? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Gracias por ver el video.